¡Es el momento! ¿Quién va? ¡Blanco! ¡Sí, señor, el 10! ¡28 minutos! ¡Es el momento, Gloria! ¡Es el momento de Gloria! ¡Va Blanco! ¡Va Blanco! ¡Va Blanco! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol! 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 ¡De Instituto de Alta Córdoba, de la Gloria! ¡Ricardo Blanco y Rojo! ¡Blanco y Rojo! ¡Blanco y Rojo! ¡Penal por gol! ¡Tardes de gloria! ¡Gritos de gloria! ¡En un domingo bárbaro en Alta Córdoba, en el barrio más lindo del mundo! ¡Ricardo Blanco y Rojo! ¡Bienvenido Instituto! ¡Detrás del sueño eterno! ¡Jamás podrán despertarnos y desilusionarnos! ¡Porque estos somos! ¡De esto vivimos! ¡Esto nos ilusiona! ¡Instituto! ¡Blanco y Rojo! ¡29 del segundo tiempo! ¡Detrás del sueño eterno! ¡Grita el barrio más lindo del mundo! ¡Gana la gloria!